¿Me quiero hacer un tatuaje? Te voy a dejar 5 tips. Soy Pau Derma, soy dermatóloga y dermatóncóloga. Número 1. Es mucho más fácil retirar un tatuaje de tinta negra que de colores. Número 2. ¿Sabías que si te tatúas puedes donar sangre? Sí, puedes donarla 3 a 6 meses después de haber realizado el tatuaje. Otra cuestión que es importante es que las tintas de colores pueden generar mayor reacción alérgica y es mucho más difícil de quitar. Número 4. Busca un lugar que esté limpio porque una de las complicaciones principales puede ser que tengas una infección de la piel después de haber realizado el tatuaje, pero hay otras complicaciones más serias si no cuidamos porque al fin y al cabo estamos lastimando la piel y puede haber sangrado y es que nos podemos llegar a contagiar de hepatitis C o incluso de VIH. Y por último, ¿sabías que si tienes un tatuaje debes de tener cuidado si tienes que realizarte algún estudio como la resonancia magnética? ¿Por qué? Porque en este estudio cuando entras se puede calentar la tinta porque va a haber mayor fijación del calor y puede haber una pequeña quemadura. Entonces, ¿ya conoces estos tips? ¿Estás seguro en realizarte un tatuaje? ¡Suscríbete al canal!